¡Hola chicos y chicas de YouTube! ¡Bienvenidos un día más a mi canal! Vale, os cuento un poquito, os he tenido súper desinformados. Hace un tiempo grabé un vídeo, lo que pasa es que no me gustaba cómo había quedado, así que, nada, he dicho, pues hoy voy a volver a hacer otro. He estado de exámenes, luego he estado en la playa, iba a ir a Francia a un intercambio y se canceló por el coronavirus. Bueno, un desastre, un desastre, un desastre. Además, que lo sé, o sea, es culpa mía, os he tenido súper desinformados y eso es cosa mía, porque tiempo para grabar algo sí que había, pero... lo siento. Pero bueno, no pasa nada porque hoy ya estoy aquí con vosotros grabando un vídeo para actualizaros de todo. Hay mil millones de noticias que os tengo que contar, nuevas. Algunos ya sabréis, los que nos seguís por Instagram, que vais a estar siempre actualizados, y otros, pues no tendréis ni idea. Me está mirando mal la gente. Primera cosa, que vais a flipar los que no lo sepáis, tenemos un caballo nuevo. Es que, además, es una pasada de caballo. Los que lo habréis visto por Instagram ya lo sabréis, hay mucha gente que conoce el caballo. Y eso, bueno, otros no tendréis ni idea, pero no os preocupéis porque yo os lo voy a presentar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, la otra noticia, que otros también sabréis algunos, los de Instagram, porque por Instagram decimos todo, es que ya no tenemos a Alvin. A Alvin le vendimos y nada, a los días compramos a Quazar. Le tiene una niña monísima, por cierto, que me seguía en el canal y se llama Carla y le mando un besazo, le tienen súper bien cuidado. Y de todas maneras, como sabéis, como sabéis que es un poni de mi hermana, como sabéis que es un poni de mi hermana, Quazar es para mi hermana también, ahora, porque cuando yo deje a Secre, que sabéis que a Secre la tengo que vender este año porque cumplo 16 años y a los 16 hay que dejar ponis. Entonces yo también montaría a Quazar, pero de momento es de mi hermana porque mi hermana vendió a Alvin y mi hermana le compraron a Quazar. Y pues no sé si os lo imagináis, pero bueno, yo cuando llevaba a Quazar tres semanas con nosotros, yo quería montarle porque yo no le probé, le probé solo a mi hermana y me estoy ahogando. Y pues el otro día, hace no mucho, le monté por primera vez, la verdad es que me encantó, no me podéis criticar, bueno, sí podéis criticarme lo que queráis, pero eso, era la primera vez que le montaba y la verdad es que me encantó. Así que para que veáis un poquito, os voy a dejar unos clips de cuando le monté. Gracias. Gracias. Cambio, ya he llegado a la hípica y ahora, uh, que sol, y ahora voy a montar a la pony, así que me voy a poner las botas y voy a prepararla. Lo que voy a hacer es que os voy a poner clips de días de estos que la he estado montando y saltando para que veáis cosas guays porque hoy no voy a saltar y pues para que no veáis solo un entrenamiento sin saltar porque a lo mejor se os hace un poco más aburrido. Entonces como tengo saltos chulos y todo grabado, pues os lo pongo ahora para que lo veáis. Gracias. Hola chicos, bueno, pues hoy he cambiado de día porque el otro día no os comenté que ya tengo un nuevo pienso que tenéis que ver, os lo tengo que enseñar. Sabéis que hace un tiempo, vamos, hace más de un año, hice una colaboración con Use, contaron conmigo y me dieron unas vitaminas que le sentaron genial a la pony. Y pues ahora os voy a enseñar un pienso que me han dado ellos, que han sacado nuevo, que es una pasada, o sea, tiene una pintaza. Y se lo voy a empezar a dar a la pony porque yo creo que le va a sentar súper, súper bien, así que ahora os lo enseño. Mirad, este es el pienso, como os he dicho es de Use, es el Fiber Energy, que os voy a dejar en la descripción toda la información. Pienso sobre todo para caballos de competición con gran exigencia física, entonces pues si tenéis caballos de competición que hacen mucho trabajo, o aunque no estéis compitiendo ahora pero que saltan mucho, trabajáis todos los días y así, es un pienso que os va a venir súper, súper guay para vuestros caballos. Bueno, a vosotros no, sino a vuestros caballos. Ya os digo, yo nunca lo he dado pero tengo muchas ganas porque lo he visto y sé que han hablado súper bien del pienso y tiene una pintaza y pues eso. Voy a coger este cubo y voy a coger algo para volcar. Pues ahora voy a coger a Secre porque le voy a hacer unas fotos con el pienso, con el saco para Instagram y pues eso. Bueno, es que claro, Secre está acostumbrada a ser influencer, aquí la influencer no soy yo, es la pony. Hola mi amor. ¿Qué pasa, feita? Vamos a hacernos las influencers. ¿Te gusta? ¡Oh, qué rico! Mira, toma, quieres más. Bueno, ya, ¿no? Eh, bicho. Secre, vámonos. Vámonos. Pues voy a despedir el vídeo con mi gordi y, bueno, con ella no porque es un poco borde, pero espero que os haya gustado mucho el vídeo. Ahora que está habiendo este caos, esta crisis con el coronavirus voy a intentar hacer vídeos para que estéis entretenidos, todos los que estáis en casa, que supongo que seréis unos cuentos que estamos sin colegio. Bueno, creo que somos todos ya, cuando suba este vídeo seguro que estamos ya todos sin instituto y se está cancelando pues todo, se está cerrando absolutamente todo. Así que, eso, voy a intentar hacer vídeos para que os entretengáis porque aquí en la hípica no pasa nada, yo luego llego a casa y me lavo las manos y todo eso. Así que, eso, mucho ánimo para todas las personas que estáis pasando por algún momento complicado y, eso, que tenéis todo mi apoyo, que voy a intentar hacer vídeos para que estéis entretenidos y paséis un buen rato. Y, eso, que, con calma y yo pues a seguir entrenando porque ahora pues estoy viniendo también por las mañanas a entrenar, aparte de que tengo que hacer mis clases online, estoy a contraluz, eso, que yo estoy teniendo que hacer clases online, pero sigo entrenando, me organizo. Yo la verdad es que ni mucho menos estoy contenta con todo esto que está pasando, pero, eso, voy a intentar organizarme lo mejor que pueda y llevar esto lo mejor que pueda también. Oye, me estoy repitiendo mucho, pero bueno, ya habéis entendido. Así que, eso, bueno, que espero que os haya gustado el vídeo, que no os olvidéis de seguirme en mi Instagram, carluchealgalope, todo junto, sin espacios, ni barra nos baja, ni nada de nada. Y voy a intentar estar activa y, pues, eso, que todas las dudas que tengáis, todas las ideas de vídeos que tengáis, me las dejáis en los comentarios y ahora a ver si puedo aprovechar para grabar un poco más que tengo tiempo libre. Y eso, que espero que os haya gustado el vídeo, que un besazo y que nos vemos dentro de poco. ¡Chao!